El domingo es la presentación del álbum de canciones Pajaritos y Mojarras con las composiciones de Daniel Rey, artista y docente jubilado. Tendrá lugar a las 20 horas en el Salón de Actos de la Escuela 207 y será en el marco del cumpleaños del establecimiento por los 100 años de la Biblioteca Pisurno. Rey dialogó en la mañana de hoy con la nueva Ibiza. Claro, juntamos todo. En junio fue el cumpleaños de la Escuela 207, ahora en julio los 100 años de la Biblioteca Pisurno. Yo me jubilé en esa escuela después de 36 años de trabajo, me reencuentro con la gente. Este es toda una fiesta, un combo. Y entonces aprovecho, presento el álbum de canciones, que también hicimos un audiolibro, o sea, un librito con ilustraciones de Juan Maggi y la historia de las canciones. Entonces, todo eso, espectáculo musical con presentación del librito, el domingo a las 20 en el Salón de Actos de la Escuela 207, en Ballesteros e Inigoyen. ¿Eso es para la comunidad educativa o a todo público? Es abierto para todo público. Yo lo que quiero aclarar, viste, por ahí, que como mi historia me asocia mucho al teatro para chicos, estos son canciones para grandes, o sea, los chicos por ahí se van a aburrir. Los grandes las van a pasar bien porque, bueno, las historias que se cuentan y las canciones que se presentan, bueno, son atractivas para nosotros, pero para un nenito, viste, no es un espectáculo infantil, es para grandes, sí, sí. Habrá que ver, yo quisiera, porque también la gráfica, cuando uno mira el álbum, ahí vos me mandaste unas gráficas, también invitan a pensar en el formato, al menos preestablecido, que puede ser algo infantil, o puede prestarse a ese malentendido. De todas maneras, por lo que entiendo, hay canciones muy del acervo cultural cañadense, como El Arroyo, El Padre Amirat y La Historia, las carpinterías, ¿está bien? Sí, 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 por ahí va la cosa. Sí, o sea, yo fui tomando la familia, la política, o sea, cosas que a mí me surgían, eran como disparadores, como decía Fander, ¿qué puedo hacer con estas palabras si no cantar? Entonces, todas estas ideas que se me iban juntando en la cabeza, a veces es una forma de descargarla, y a través de una canción, un sueño, por ahí me despertaba a las 5 de la mañana, y tenía una letra de una canción, ¿viste? Así que había que trasladarla al papel. Y bueno, un poco esto del tema de la jubilación, yo tenía canciones que había acuñado a lo largo de mi vida, y después que me jubilé, y el tema pandemia, todo ese periodo, aparecieron otras tantas canciones, así que dije, bueno, aprovecho y las muestro, un lindo proyecto para... ¿Vos lo escuchaste a Cayo Viale? ¿Alguna vez? Cayo Viale. Me suena, pero no lo... Docente, docente de la zona de León, es nacido, pero vive en Rosario y ejercía la docencia, es cantante, y hay un tema, no, te preguntaba, ¿sabés por qué? Porque vos le pusiste mucho énfasis a la jubilación, incluso en estos días que venimos hablando en privado, y Cayo Viale es un tema bonito, hermoso, que se llama la jubilación. Pero bueno, no, no, fue una asociación libre, la mía. Volvamos a estas letras con historias, recordamos en el marco de los 100 años de la Biblioteca Pizurno, y del cumpleaños que no sé, el número de la Juan Francisco seguí, sería donde vos toda la vida laburaste ahí en la Juan Francisco, ¿no? Claro, claro, empecé en el 83, en el gabinete psicopedagógico, y seguí toda mi vida ahí. Después fui trabajando en otras escuelas, pero desde que empecé hasta que terminé de trabajar en esa escuela. Y para mí es como un reencuentro, viste, volver a mi casa. Sí, sí, me imagino, me imagino, me imagino, y eso nos pasa a todos un poco. Esto es, recordemos, Ballestero al 900, todos conocemos la 207, la seguí, por las dudas. Esto a las 20, entonces, remarcamos la invitación. Domingo 30. Domingo, eso, domingo a las 20, y el detalle es que la entrada es libre y gratuita, ahí se va a poner una caja para recibir alimentos no perecederos, así que si vienen, no tienen que pagar nada, pero si traen un alimento no perecedero, va a colaborar con las pobres economías de las familias cañadenses, así que vamos a tratar de empujar un poquito de ese lado.